San Jorge y el Dragón Paul y John Cuaresma y Carnaval El Punto y la I El Vis y Joven El Pan y la Sal Luther King y Gandhi Peter Pan y Wendy Si uno es la poesía El otro es la sensatez Si uno dice no me dejes El otro quédate Si uno es azul de cielo El otro es blanco de hospital Si uno lame las heridas El otro es gratitud Y uno más es multitud Multitud San Jorge y el Dragón Paul y John Cuaresma y Carnaval San Jorge y el Dragón San Jorge y el Dragón